Pero no quieren decirlo voluntariamente. Sí, pero se le sacan la verdad. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se puede hacer algún guerrillero? Más o menos pegándole. Ah, sí. Para que se le diga la verdad. ¿Pegándole cómo? Lástimándole. Más o menos ahorcándole. ¿Horcándole? Sí. 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 Hay otros métodos también. Hay otros métodos. ¿Qué, por ejemplo? Podemos trocerle la mano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero es efectivo solo mano? Las dos. Ah, las dos. Sí. Así es como se han logrado. Y ya también si ya los interrogaron, pues, no hay más que les resta matarlos. Ok. Tiempo para hablar. 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 Una mirada, una mirada, un asesino, te vigila, noche día, una mirada, un asesino, te vigila, noche día. ¡Gracias! ¡Ahí viene la pala blanca! ¡Ya nos pusieron el dedo! ¡Vámonos a la merca! ¡Gracias!